24 tenemos este caso, delincuentes robaron las autopartes de un taxi en el RIMAC. El agraviado logró ubicar al propietario del vehículo usado por los ladrones, pero este indicó que solo alquiló el auto. Detrás de esto hay una computadora, esa es la computadora del gas. Se han llevado hasta las mangueras de gases, de gasolina, la manguera del gas, lo que es la tapa de las bobinas, los inyectores de gas, la batería. En la madrugada del 10 de octubre, estos delincuentes se tomaron más de una hora para robar con total tranquilidad. Algunos conductores pasaban a su lado, pero no se percataban de la ejecución del delito. El taxista Miguel Juárez ha tenido que desembolsar hasta 8 mil soles para poder reponer todo lo sustraído y volver a trabajar. La computadora nos ha costado 1.700 soles, el conector de la computadora 150. Toda la reparación de esto nos ha costado casi 1.000 soles también. Gracias a las cámaras de seguridad, recién la semana pasada se pudo identificar, a través de la placa, al propietario del vehículo. Inicialmente le dijo esto. Y el señor le afirma a mi hermano, dice, sí, yo te voy a pagar, le dice. Pero después del momento, mientras van diciendo ya, ¿sabes qué? Entonces, ¿cuándo más el señor se empieza a cerrar, a negarse? La denuncia en la comisaría derivó a la diprobe, y el vehículo fue sometido a un peritaje, pero él no pudo estar presente. Incluso se lo devolvieron a su dueño, porque era su herramienta de trabajo. No hemos visto a ningún policía que ha salido a hacer el peritaje. Cuando nosotros hemos llevado de frente, ha salido el técnico con el dueño del carro, a decirnos que el carro queda en liberación. Hasta el momento no se le ha informado a quiénes se alquiló el vehículo, con el que se cometió el robo. Espera que con esta denuncia pública, la policía pueda llegar a detener a los responsables. ¡Suscríbete al canal!